Hola, soy Álvaro García López, profesor de Física de la Universidad Rey Juan Carlos. En los próximos tres vídeos vamos a introducir las herramientas conceptuales necesarias para describir el movimiento de un punto material en el espacio. A la rama de la física que estudia el movimiento de los cuerpos, sin atender a las causas que lo originan, esto es de forma puramente descriptiva, se le conoce con el nombre de cinemática. Es decir, nos ocuparemos de cómo se mueven los cuerpos, pero no del porqué. Lo primero a la hora de estudiar el movimiento es precisar con respeto a qué observador. Para ello, hemos de establecer el sistema de referencia, construyendo un sistema coordenado. Esto nos permitirá ubicar la posición del cuerpo. Un ejemplo típico son las coordenadas geográficas. Para situar una localidad en el globo terrestre, hemos de dar dos coordenadas angulares, la latitud y la longitud. Sus valores se dan respecto de dos ejes coordenados perpendiculares, como son el meridiano de Greenwich y el ecuador. Un sistema de referencia no es otra cosa que una malla construida a partir de unos ejes coordenados. Por comodidad, en este capítulo trabajaremos casi siempre en dos dimensiones. Como se ilustra en esta diapositiva, en principio, a la hora de describir el movimiento, es posible considerar sistemas coordenados cuyos ejes estén inclinados, o bien cuyas escalas sean distintas, o incluso utilizando reglas curvilíneas. En los tres casos, observamos que los elementos de la malla son rombos, rectángulos y rombos abombados respectivamente. Los puntos incluidos en las baldosas de la malla también forman parte del sistema coordenado, claro está. Sin embargo, en la mecánica newtoniana se asume que el espacio es homogéneo e isótropo. Homogéneo significa que se ve igual nos pongamos donde nos pongamos, mientras que isótropo quiere decir que, escogido un punto, se ve lo mismo en todas las direcciones. Por lo tanto, salvo que la particularidad del problema así nos lo exija, el sistema de referencia más cómodo y natural será el formado por unos ejes perpendiculares y tal que las baldosas de nuestra malla sean rectángulos iguales en todos los puntos y de mismo lado en todas direcciones. Esto es, baldosas cuadradas idénticas. A este sistema de referencia se le denomina sistema cartesiano y se corresponde con la forma más sencilla e intuitiva de medir. Veamos cómo construir dicho sistema. Para ello es preciso, en primer lugar, fijar un patrón de longitud. A finales del siglo XIX se utilizaba una barra de un metro de iridio y platino. Para construir la malla, cogemos dicha barra y vamos recorriendo los ejes coordenados marcando los puntos de la malla. Podemos asociar a cada barra un vector unitario, según apunte la dirección de un eje o de otro. Si esos vectores no pueden construirse los unos a partir de los otros y hay tantos como dimensiones tiene el espacio, se dice que forman una base del mismo. Cualquier punto del espacio quedará especificado por el número de barras necesarias en cada eje coordenado para alcanzar el punto. A esos dos números, X e Y, se les denomina coordenadas. Nótese que las coordenadas dependen de la base y que el vector posición debe escribirse como la suma de los dos vectores de la base multiplicados por sus respectivas coordenadas. Por comodidad, suele especificarse la base al principio y la posición se da de ahí en adelante con dos coordenadas entre paréntesis, de forma similar a como se hace con la latitud y la longitud. Ahora que sabemos localizar objetos en el espacio, podemos proceder a describir su movimiento. En el próximo vídeo, se introducirá el concepto de trayectoria mediante la parametrización de las coordenadas de un punto.